Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Y hace unos videos atrás hablábamos sobre Valky, un gestor de base de datos basado en Redis. Hablábamos que Redis, bueno, es un gestor de base de datos en memoria. Se usa fundamentalmente para guardar cosas en memoria y así agilizar el proceso de procesamiento de información. En aquel entonces comentábamos por qué surgió Valky dentro de los objetivos. Y bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es que ha salido la versión 7.2.5. GA quiere decir General Availability o Global Availability también puede ser. Pero es General, es General Availability. Precisamente salió en el día de hoy. Y si vamos aquí, bueno, y vamos a la parte, al repositorio, como podemos ver, lo que hace es eliminar las referencias a Redis.io y reemplazarlas con Valkyrie.io. Fundamentalmente es un rebranding. Un rebranding. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? Que está disponible como en Fedora. Está disponible en Fedora específicamente. Específicamente, aquí podemos ver en Fedora Rout High. Pero no está, está en Testing en Fedora 40, Fedora 39, Fedora 38. En Apple 9 y Apple 8 también está dentro de Testing. No está como estable. Pero si podemos, por lo que veo, ok, se puede, se puede compilar desde la fuente o está ya disponible en Docker oficialmente. Aunque no tiene la marquita, no está etiquetado como oficial, pero ya está disponible en Docker, que es otra manera de poder descargarse y usar Valkyrie. Bueno, pues esta es la, aquí, bueno, aquí está toda la información de cómo hacer un pool, cómo ejecutar el contenedor, en fin. Bueno, pues esto es lo que quería mostrarle con respecto a Valkyrie. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.